¿Qué es el tema de Domingo Contreras? Hay gente a la que le cuesta creer todavía el tema de Domingo Contreras por un lado, Hipólito Mejía, Carolina Mejía por el otro, y Danilo Medina dispuesto a negociar esto. Pero vamos a hacer un poco de historia. Para ver qué tan poco creíble es eso. Recientemente, en una entrevista que fue viral, tendencia y súper comentada en República Dominicana, un palo periodístico que dio Manolo Zuna en su programa Politiqueando RD, Roberto Salcedo Padre reveló, él lo dijo él, no yo, que Danilo Medina negoció la alcaldía del distrito en el año 2016 y que le cedió eso a los Bichini y a David Collado. Eso lo dijo Roberto Salcedo Padre en Politiqueando RD. Que curiosamente, esa parte de su entrevista no fue la que se hizo viral. Todo lo que tenía que ver con su enfrentamiento con Domingo Contreras fue lo que se hizo viral. Pero cuando él habló que en el 2016 el PLD para enviar una señal de repartición y fragmentación en el poder y para desmontar el mito de que el partido se estaba quedando con todo, decidió darle la alcaldía del distrito a David Collado y la familia Bichini. Eso lo dijo él. ¿Y por qué digo esto? Bueno, lo digo porque en el 2020 vimos el mismo libreto, solo que en esta ocasión Danilo prefirió darle la alcaldía otra vez a un factor externo, en este caso Carolina Mejía. Que hoy olvidamos que cuando Domingo Contreras se veía más sólido y se sentía como el virtual síndico, faltando apenas tres meses para las elecciones, Carolina Mejía se tiró, se lanzó y ganó esa alcaldía en apenas tres meses. Fruto, entre otras cosas, de un acuerdo de Hipólito Mejía y Danilo Medina para esos fines. Lo mismo que ocurrió en el 2016 y que en ese entonces mucha gente no lo quería creer, pero yo fui quizás el primero que dijo hay una vuelta contra Domingo Contreras y esa vuelta está entre el presidente Mejía y el presidente Danilo. Y así pasó. Entonces ahora lo que está ocurriendo es prácticamente lo mismo. Por tercera vez el mismo Danilo Medina está negociando la alcaldía del distrito y a pesar de tener dos elecciones negociadas detrás, hay comunicadores que se atrevan a decir que eso es un invento. Pero yo les voy a decir por qué. ¿Por qué? Para nadie es un secreto en este país que Danilo Medina e Hipólito Mejía se entienden bien, se entienden, se comprenden. Porque cuando Hipólito tuvo la capacidad y la sensatez de no trancarse en el 2012 y ceder, bueno pues, ahí hay una persona que no tiene problemas en entenderse con otra. Si Hipólito pudo entenderse con Danilo en el 2012, teniendo en sus manos la posibilidad de quedarse él con el poder y aún así decide ceder y entenderse, ¿en qué otra situación en lo adelante no se van a entender? ¿Me comprende la lógica? Entonces, claro que se han entendido de lo más bien. Siendo Danilo presidente y aún fuera del poder en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, ahora lo que pasa es lo siguiente. Ahora lo que pasa es que es Hipólito quien le está cobrando a Danilo. Oiga bien, ahora es Hipólito el que le está cobrando el favor a Danilo. ¿Por qué Hipólito necesita blindar a su hija? Si ella se va a sacrificar y se va a mantener como candidata, ella no puede perder. Pero Hipólito, que se la sabe toda en la política, sabe que aunque el presidente garantiza, bueno, él quiere poner todos los candados de seguridad. Bueno, el presidente por un lado, pero tengo que hablar con Danilo. Yo tengo que desarticular a como dé lugar a Domingo Contreras. ¿Pero por qué? Porque Domingo representa en sí un peligro. Bueno, sí lo representa. Pero hay dos factores adicionales que Hipólito necesita que Danilo le ayude a desarticular. Uno es el tema de la alianza y el otro es el apoyo de David Collado a Domingo Contreras. Y usted se sorprenderá. Pero Domingo Contreras, y lo voy a revelar aquí, y que se atreva a desmentirme si no es así, Domingo Contreras lleva de lo más bien con la familia Bichini. O con Juan Bichini. Domingo no tiene problemas con esa familia. ¿Y por qué? Lo voy a revelar ahora. Porque mientras David Collado era el candidato fuera del PLD a la alcaldía en el 16, en el PLD el candidato era Domingo Contreras. De la familia Bichini. O de Juan Bichini. ¿Y por qué? Y vamos a olvidar ahora el encontronazo que tuvo Juan Bichini con Roberto Salcedo. Vamos a olvidar eso ahora. Cuando se da ese encontronazo, que recuerdo yo de la fílmica, y al propio Juan Bichini diciendo que tenían un proyecto ahí parado en la zona colonial. Y se identifica entonces a Domingo Contreras como el opositor de Roberto. ¿Qué es lo que hace Juan Bichini? El apoyo a Domingo Contreras. Pero al mismo tiempo, apoya al contrincante. Fuera, en el 16, ¿qué es quién? David Collado. Que termina eventualmente siendo el síndico. El apoyo a Domingo viene porque es el opositor natural a Roberto Salcedo, que es el hombre que tiene a su vez un proyecto parado durante años a Juan Bichini en la zona colonial. Digan eso. Digan eso. Entonces, el propio Domingo Contreras se prestó para ese juego. Y no lo digo por mal, simplemente estoy revelando algo que bien hará él en dejar eso así y no desmentirme. Para que no quede en ridículo. Entonces, señores, el apoyo de David Collado a Domingo Contreras. En caso de que finalmente sea el candidato. Porque si hay alguien interesado en que esa muchacha pierda, muchacha de cincuenta y pico de años, pero bueno, es precisamente David Collado. Entonces, dicho todo esto, ¿opina usted? ¿Cómo va a terminar este lío de la alcaldía en el distrito? ¿Usted cree que Domingo pueda sacar cabeza? Vamos a ver. Los leo en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Ya que él tiene que sobrellevar ahora el circo de la política, cargarse también encima el circo mediático. A propósito de este talento que se acaba de robar del mañanero a lo foque, la colombiana Carol Brito, el conductor de televisión, Raúl Grisanti, el señor, acabó con ella. Le dijo hasta sucia. Le dijo que ella debería de irse a Colombia, que ella no, es una malagradecida, que ella no debería de estar aquí. Señor Grisanti debería medir su palabra. Raúl Grisanti está defendiendo a Vitaly. Tú ves que Vitaly y ella, de alguna manera, ya tuvieron su encontronazo, ya son rivales, se han dicho de todo. Y Raúl Grisanti está diciendo que Vitaly es su hija, es su hija porque además es de Montecristi, del pueblo donde nació Raúl Grisanti, y que con Montecristi nadie se meta, que cuando vayas a hablar de Montecristi tienes que lavarte la boca, dice Raúl Grisanti. Bueno, yo no sé por qué tanto, porque Montecristi hoy en día lo único que tiene es sal, lo único que se está sacando, pero de la industria, para llamarle de alguna manera, Montecristiña, solamente la sale lo que ha tenido algún revuelo en las últimas décadas. Montecristi realmente se ha quedado atrasado en ese sentido, pero el tema no va a ser el económico. En mi opinión, eso de que el señor Grisanti ataque a una dama por defender a otra dama, me parece innecesario, además de, no voy a decir que inmoral, pero no son cosas como de caballeros. Que las damas se peleen entre ellas, bueno, ya soy cosa de mujeres, que él defienda a una de ellas, eso me parece honorable, pero para defender a una no es necesario atacar a la otra. Y expresiones, expresiones vejantes como ese de sucia, no son adecuadas. Quiso ser un patriota el señor Raúl Grisanti, porque dice, como colombiana, como extranjera, ni tú ni nadie, ningún extranjero de ninguna parte del mundo tiene derecho a venir a asquerosear, a humillar, o a hacer sentir mal al dominicano. Aquí nadie tiene, nadie, ninguno. Entonces yo creo que fue más un discurso de nacionalista. Sí, pero eso no es nacionalismo. Nacionalismo es señalar las buenas cualidades que tiene el criollo. En esta retórica de defender al dominicano, estamos en territorio dominicano y nadie, ningún extranjero puede venir a abusar de ti o asquerosearte o menospreciarte porque finalmente quien te está recibiendo y abriendo las puertas es la República Dominicana. Disculpa, 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 no me resisto, pero escuchar eso de ti, tú asqueroseo a muchísima gente aquí. ¿De qué? Guaso, guaso, van. Ah, no, pero espérate. Poco, hombre. Pero espérate, sí. El otro, pero, pero. La cuenta es la... Sí, se la ha medido varias, muchas veces. El sujeto. Sí, me la voy a seguir midiendo porque de alguna manera tengo justificación para seguir defendiendo en este caso a las mujeres dominicanas, por ejemplo, con Basobán o a los hombres dominicanos que fueron atacados por los mismos dominicanos porque yo no voy a permitir eso. Yo me siento muy dominicano de corazón y trato de respetar todas las leyes que hay en este... y debo de respetar las leyes. Bueno, si un mexicano... Yo sé que no voy a cambiar la idiosincrasia ni la cultura dominicana, pero yo no voy a permitir que un dominicano, por ejemplo, abuse de una dominicana. Yo no voy a permitir que una dominicana abuse de un dominicano. Si ustedes no se defienden, yo por lo menos sí lo voy a defender. Sí. Y lo que hizo el sujeto, por ejemplo, el oro ese, el de atacar, ofender a dominicanas de una forma tan groteca, yo la voy a defender. Ok. Entonces, entonces un mexicano puede sentirse dominicano de corazón, pero una colombiana no. No, yo no sé, yo no sé qué ha hecho esta colombiana, yo no sé si esta colombiana ha hecho algo por la sociedad dominicana, yo no lo sé, yo no la conozco, pero en mi caso yo sí me siento y yo siempre lo he dicho, desde que nos presentamos en la Quinta Pata yo no lo digo de boca, yo por algo llevo 20 años aquí, por algo tengo un hijo dominicano, por algo yo me casé en este país, la mamá de mi hijo es dominicana. Y no tiene planes de irte. Entonces, yo he demostrado de alguna manera que sí me siento muy dominicano de corazón y muchas veces he salido a defender al pueblo dominicano en muchas situaciones y lo voy a seguir haciendo. Cuando estén mal, la voy a seguir también atacando porque parte de tu amor hacia un país es reconocer lo bueno, digamos, o lo correcto y lo incorrecto y de alguna manera ser una vía para poder canalizar, ser un canal como para que las cosas pudieran mejorar. Porque yo quiero el bienestar de la República Dominicana, yo quiero el bienestar de su pueblo, por supuesto que sí, y voy a poner mi granito de arena en lo que esté a mi alcance para que la sociedad pueda tener, para que pueda tener, ¿cómo se dice? éxito, pueda tener una prosperidad, así que bueno. Señores, somos la quinta pata de Leo Medina, José Maracayo, Fernando González, recuerden darle like, compartir, criticar, proponer, hagan lo que ustedes quieran y como dice mi querido amigo Edwin Cruz y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!